Como parte de su compromiso con la mujer y las poblaciones vulnerables, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos fue elegida como sede del concurso de grafitis Expresarte contra la violencia hacia la mujer, organizada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual. Los jóvenes artistas se ubicaron en la explanada del comedor universitario para expresar, sprays en mano, su posición frente a esta problemática social a través de diversos diseños conmemorativos al Día de la No Violencia contra la Mujer. Imagina que tú puedes ser esa misma persona. Voy a dibujar una mujer maltratada y al costado es una mujer con una mirada más pensante diciendo que alto a esto y en la mano un lema diciendo que imagina que tú puedes ser esa misma persona que puede pasar por cualquier, porque nadie está libre de los maltratos, tanto hombres o mujeres y para que un poco ayude a reflexionar gracias al mural. Lo que quiero representar es la vida de una mujer, cómo puede estar llena de colores, una de ellas en su cabello y un corazón que representa el amor que tiene cada mujer hacia nosotros. Espero que sea un evento para todos, que todos lo disfruten y que estén habiendo más eventos para poder apoyar el arte y también en este evento, como se dice, a poder ayudar a la mujer a la no violencia. Bueno, acá podrán apreciar nuestro trabajo que aún no está culminado y hemos sido de 46 participantes las cinco finalistas, entre las cuales hay dos adolescentes del colegio que somos Giovanna, mi compañera Giovanna y yo y ya bueno, estamos muy contentos de estar participando en el concurso ya que nuestro trabajo va a ser transmitido y muchos van a poder apreciar el mensaje que nosotros tenemos contra los que van a poder admirar nuestro trabajo que no más maltrato hacia las mujeres. Es un boceto en el que se refleja a una mujer cuidando de un niño y solo quiero reflejar que hay que cuidar el ciclo de la vida, el origen las mujeres nos cuidan, entonces nosotros tenemos que cuidarlas a ellas. Hasta este lugar llegó el rector de la decana de América, doctor Pedro Cotillo Segarra acompañado por la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Jara para sumarse a esta importante campaña. Durante su discurso, la máxima autoridad de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctor Pedro Cotillo Segarra, expresó el compromiso de San Marcos de fomentar una educación igualitaria e inclusiva, además de promover una cultura de paz, solidaridad y respeto mutuo entre la comunidad sanmarquina. San Marcos, el alma mater del Perú, la decana de América, se une, como siempre lo ha hecho, a las nobles causas. Por eso es que San Marcos fundó la República del Perú. Y dentro de estas nobles causas, también estamos brindando nuestras instalaciones para que se realice un evento tan importante, un evento que tiene mucho que ver con nuestro quehacer diario, que tiene mucho que ver con nuestras familias, que tiene mucho que ver con nuestras hermanas, con nuestras madres. La lucha contra la violencia, contra la lucha que nosotros debemos apoyar, siempre defendiendo a la mujer. Por eso quiero darle la bienvenida a nuestros distinguidos asistentes para continuar con este acto, donde se va a premiar al mejor grafite que exprese la posición que ahora todos tenemos. A su turno, la titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables aconsejó a las estudiantes no dejarse controlar por sus parejas desde el primer momento de la relación. Y valoró el talento artístico de los participantes. El trabajo tiene que ser, por un lado, erradicar la impunidad frente a los hechos de violencia contra la mujer, ya sea sexual, familiar, psicológica o económica. Pero por otro, la parte preventiva. Y la parte preventiva debe venir especialmente desde los hogares, en la crianza, en los buenos tratos de la crianza de nuestros hijos, en el trato igualitario entre el hombre y la mujer en la casa, pero ser reforzado en las instituciones educativas y acá, en el campus universitario, en las aulas universitarias, donde por excelencia se da el debate de las ideas. No hay mejor escenario del debate, de la contradicción, del rebatir ideas, que en la propia universidad y en los institutos superiores de estudio. Es aquí donde nosotros sacamos a relucir nuestra rebeldía en el mejor sentido de la palabra. Hacemos saber nuestro punto de vista, sentamos posición frente a los catedráticos de aquello que no nos parece. Muchas veces vamos contra corriente de aquella teoría que se nos enseña. Pero es ahí precisamente donde nacen las nuevas corrientes filosóficas. Recuerden el nombre de nuestra campaña, actuemos ahora, es ahora, hoy o nunca. Si conoces alguna mujer, alguna niña que es víctima de violencia, marca la línea 100, que es un número gratuito del Ministerio de la Mujer. Actuemos ahora. Tras la deliberación del jurado calificador, se procedió con la premiación de los tres mejores trabajos elaborados por los artistas independientes. El primer lugar lo obtuvo el artista John Reymann. El segundo puesto fue para Martín Gutiérrez. Y Ángelo Sanguinetti ocupó el tercer lugar. Asimismo, las estudiantes Giovanna Basurto y Marisol Guamaní recibieron menciones honrosas. En esta ceremonia también se presentó el ril de la película Teoría del dolor, basada en el flagelo de la violencia familiar y sexual hacia la mujer, producida por el actor Aldo Miyashiro. El tercer lugar lo obtuvo el tercer lugar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.